Me gusta el maquillaje desde pequeña, quiero trabajar maquillando y quiero trabajar de profesora de maquillaje. Mi dificultad ha sido encontrar dónde estudiar maquillaje que le enseñen a las personas sordas. Ella es Calaureña, una joven con pérdida auditiva profunda, quien se convirtió en un gran ejemplo pues lucha por cumplir su gran sueño. Ella es maquillista y sale adelante por medio de un emprendimiento que tiene. Es vecina de Buenos Aires de Punta Arenas. Es una oportunidad muy bonita y es apoyarla a ella en este emprendimiento y creo que es importante darle, ayudarles o apoyarlos ya que mucha gente tal vez que le da miedo tal vez porque no saben cómo comunicarse o no saben que tal vez hay gente detrás de ella que les puede ayudar a comunicarse con ella. ¿No has tenido ningún problema en los ratos que estás con Carla? ¿No tienes ningún problema? No, no he tenido ningún problema con Carla y a Carla yo también la conozco desde la infancia y fuimos compañeras en la escuela también. Entonces creo que eso ayuda un poco a desenvolverme con ella. Su discapacidad auditiva la tiene desde pequeña. Carlita es la bebé de la casa, ella es la séptima de mis hijos. Carlita, ella me vengo a enterar al año y ocho meses. A mí me habían preparado que la niña iba a salir con un problema porque a mí me dio rubiola a los dos meses de embarazo. Entonces yo a ella en realidad la esperaba ciega. Al año y ocho meses Carlita se me enferma. Yo ya había recurrido a varias partes y nadie me decía por qué la chiquita no hablaba ni nada. Hasta que un día se enferma y una doctora en el EBAIS de La Piñera me dice que si la niña es sorda. Entonces yo le digo que no sé. Entonces me dice, pero su niña es sorda. Entonces ahí fue donde se empezó el proceso de que la mandaron al hospital nacional de niños para ver qué, porque estaba muy pequeñita. Y en Pérez Celedón lo que hay es audiometrista, pero ella estaba muy niña. Había que hacerle unos TAC y unas... Ahí fue donde inmediatamente, 15 días después, ya estaba yo en el nacional de niños. Y a Carlita, el doctor que la vio, me dijo, sí, su hija tiene una sordera profunda. Y ella tiene posibilidades muy pocas de oír con audífono, pero hay que seguirle un proceso porque ella está pequeñita. Hay que llevarla a la escuela de enseñanza especial porque ella definitivamente no tiene cócleros. No se le desarrolló el cócleros. Ya en su etapa como joven aprendió señas y eso le ha ayudado mucho. En el colegio ya llegó al colegio y ya empezaron a buscar maestros porque ya habían dos alumnos. Y ahí fue donde le empezó Carlita ya a desenvolverse con las señas. Le quitaron las señas que ella hacía y ya, ahí llegó. Y la pasión de ella siempre era el maquillaje. Ahí la tenían en el colegio para ver si aprendía a hacer repostería, cositas que a ella le gustaran. Pero en realidad ella lo que quería era maquillaje. Después de que se gradúa en el colegio, empezamos a meterla al Instituto Jiménez. Pero ahí otra vez los profesores no estaban preparados para ella. Decidimos pagarle una profesora de Pérez de León que viajaba una vez por semana, dos veces por semana, como la economía. Y ahí fue donde ella empezó a aprender. Para atender a sus clientas cuenta con el apoyo de algunas personas. Nosotros a Carla la catalogamos como una muchacha bastante independiente. Ella nunca ha sentido una limitación en la condición de ella, sorda. Y para nosotros ha significado un balbarte Carlita. Y vemos en ella un ejemplo de cuando uno quiere las cosas, se puede. Mi función es prácticamente servirle de traductora a ella. Cuando el cliente quiere decirle algo, porque normalmente la gente se asusta cuando se da cuenta que Carla es sorda. Entonces siempre la acompañamos para que la gente sienta esa confianza en ella. Y cuando ocurre decirle algo, entonces servimos de intérpretes. Carla sueña con estudiar maquillaje profesional. Pero no ha podido encontrar quien le ayude o dónde debido a que no hay intérpretes del ESCO. Si alguna persona desea apoyarla, puede comunicarse al número telefónico 8967-0876. Gracias por ver el video.